Le queremos agradecer a Gustavo Arrezaigor del Sindicato Argentino de Trabajadores Horticultores y Agrarios que nos atienda, Gustavo. Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Gustavo? Bien. Bien, bueno, la información dice que de ayer, hoy y mañana se realiza un verdurazo en la Capital Federal, en la Plaza de los Congresos, y también se está pidiendo un petitorio, esto creo que va a ser hoy a las 5 de la tarde en el anexo A, de Salón A, del anexo del Congreso, allí en la Capital Federal, respecto a la solicitud de la Unión de Trabajadores de la Tierra de tener la posibilidad de conseguir créditos blandos para poder comprar las tierras y así trabajar de manera tranquila. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué información manejan ustedes respecto al movimiento de Unión de Trabajadores de la Tierra, Gustavo? Mira, lo que en principio se enmarca dentro de un reclamo que parece legítimo y valerero, atrás hay un montón de situaciones que no corresponden. Bueno, o sea, en primer término, especialmente usan a los compañeros que son de la agricultura familiar, ¿me entendés?, como carne de cañón, para movilizarlos en forma política. En realidad lo que se busca es, o sea, hoy es extorsionar al gobierno de turno, que es este gobierno, antes fue el gobierno también de Cristina, en realidad para conseguir, no las tierras, lo que buscan en redefinir son los planes sociales, ¿me entendés? Lo mismo lo hacen en la municipalidad. Y después, como el gobierno por ahí no le consigue, no le da, bueno, en este caso están pidiendo crédito. Un crédito blando, sí. En este caso están pidiendo crédito, pero en otro caso pedían planes, pedían madera, pedían, bueno, una serie de elementos como para poder cultivar. Entonces, cuando no le dan la oportunidad de acceder a esas pretensiones, entonces hacen las tomas de las tierras en forma como es brusca y como es ilegal, ¿no? Como pasó hace muy poco de la carne de plata, que fue en febrero. Sí. Que se metieron dentro de un campo en el cual tiene dueño y un productor que está produciendo. Gustavo, la intención de ellos de pedir un crédito, ¿ustedes lo ven mal por qué sentido? Porque ellos ya están usurpando tierras. No, nosotros no vemos mal que pegan un crédito. Nosotros lo que vemos mal es que, desgraciadamente, en esta franja de productores tenemos irregularidades de todo tipo, desde trabajo no registrado hasta trabajo infantil. Nosotros venimos reclamando desde hace mucho tiempo a las autoridades que les presten más atención a esta clase de producción porque, primero, no producen con la calidad que se tiene que producir, ninguno está dentro de las buenas prácticas agrarias, lo que es fundamental para que el producto, en este caso, lo que ellos producen sea de calidad, ¿no? Dentro de los parámetros de calidad que tienen que tener para poder consumirlos. ¿Estamos hablando de controles sanitarios que no se hacen, Gustavo? Exactamente, sí, sí, controles sanitarios que no se hacen. Las buenas prácticas agrarias es una norma IRAM. Sí. Para que vos te des una idea. O sea, todos los productores, todos los productores, hortícolas, deben estar dentro de las buenas prácticas agrarias. Lo que esto no es así. Lo que se llama la agricultura familiar, la mayoría, que estoy hablando del 97%, 98%, no tienen las buenas prácticas agrarias. ¿En qué consiste eso? ¿En qué consistirían las prácticas agrarias? Consiste en que los químicos que se usan sean químicos que tengan, como es... ¿Autorización? No solo autorización, no tienen que tener un periodo, ¿me entendés? O sea, vos tenés una determinada peste, que se le dice a nosotros, le decimos peste, tenés una determinada peste, le tenés que dar un cierto remedio. Ese cierto remedio que vos les das tiene que tener una carencia. ¿No? ¿Por qué? Porque no puede quedar en la planta, la planta no lo puede absorber, solamente para matar ese bicho. El problema es que, bueno, no se da esos remedios, porque obviamente esos remedios salen más caros. Entonces te cultiva y se mata a este bicho con cualquier remedio que sirve, o sea, lo mismo es tirarle a rai, para que te dé una idea. El problema es que la planta lo absorbe y después vos te lo comes. Eso es nocivo, entonces, para el consumo. Totalmente nocivo para el ser humano. Bueno, de hecho, el año pasado el INTA sacó un informe donde estábamos pasados de agroquímicos, en algunos casos hasta el 100%, en la lechuga sobre todo. Gustavo, ustedes han pretendido hacer este tipo de controles en esta gente respecto a los productos que van a llevar al mercado. ¿Cómo comercializan ellos eso? Ellos tienen dos formas de comercializar. Una mandan al mercado o la venden directamente en la quinta, la pasan a buscar con camiones, camionetas, y le pagan de acuerdo al precio al mercado. ¿Y después lo llevan al mercado? Lo llevan al mercado o la venden en forma particular, mientras de la distribución en distintas barcelerías. Esa es la forma que tienen. Los productores más grandes no venden en la quinta. Los productores más grandes venden directamente al mercado o venden directamente al mercado y a los grandes supermercados. Estos trabajadores en algún momento se negaron a someter... Disculpame, para que vos tengas una idea de cómo se tienen que producir, los productores que son un poco más grandes, cuando le venden, por ejemplo, le digo, a Carrefour, se hace un muestreo de esa mercadería, la mandan a un laboratorio y después le dan esa bolsita diciéndole que está perfecto, que lo que ellos le vendieron está en condiciones. Pasó todas las pruebas. O sea, que la misma empresa la manda a hacer un estudio, a ver si realmente está dentro como es de lo que tiene que estar, o sea, no tiene que tener ningún químico que esté obviamente agresivo para la salud. Gustavo, esta gente que trabaja en la agricultura familiar, para denominarlo como ellos lo determinan, ¿se niegan a hacer este tipo de control? ¿Nunca se intentó hacerlo? No, sí, se niegan y tenés... Porque acá lo que pasa es que a veces sale antipático decirlo o no es correctamente político decirlo, pero la verdad es que hay grupos políticos que se meten dentro de las comunidades y hacen política dentro de las comunidades. Y lo que debería ser un reclamo legítimo termina transformándose en un reclamo político que no tiene nada que ver realmente con la necesidad de esa gente, porque esa gente tiene que ser ayudada y orientada, pero desde otro lado. ¿Me entiendes? No desde ese lado, ¿me entiendes? Porque yo te digo, o sea, yo lo que yo sé es que inclusive hasta que... hasta, obviamente, esta gente le cobra una cuota, no sé, sindicando de por sí, porque no son gremios, una cuota de algo... ¿A la familia? Sí, obviamente. Eso es porque hay muchos que se quejan en el sindicato. ¿Qué tenés que decir de Nahuel Levalli, que creo que es el que encabeza este grupo de trabajadores? Claro, nosotros tenemos una denuncia penal que lo tomó el fiscal Martín en su principio, esto fue elevado a juicio, a donde dos personas de la comunidad boliviana, dos personas de la comunidad boliviana, por hacerle caso a Nahuel Levalli, que lo llamó por teléfono, agredieron a los inspectores del Ministerio de Trabajo y a los inspectores del gremio, a donde tuvo que intervenir la policía, bueno, eso sí es una causa, hoy está en juicio, eso está procesado, y a donde nosotros también vamos a demostrar que atrás de todo esto, en definitiva, está esta persona, que es lo que yo te digo, o sea, los usa en forma política, no les importa, aparte no es un trabajador de poco, es un militante político. Aprovechándose de la situación de algunas familias hortícolas, vos decís que también, más allá del canon o la tarifa que le cobran, también los presionan, los están manipulando de alguna manera. Sí, los presionan para que hagan, para que hagan como es, para que regalen la mercadería y para que hagan la manifestación. ¿Ustedes de qué manera pueden ayudar, vamos a suponer que hay familias que se sientan presionadas, que no encuentran otro camino, que generar sus ingresos a través de este tipo de trabajo, pertenecer a esta unión de trabajadores desde la tierra, vender o cultivar frutas y hortalizas de esta forma? ¿De alguna manera ustedes se pueden acercar, aconsejarlos y decirles cuál es una salida para legalizar y transparentar la comercialización de frutas y verduras, o no? Sí, como no, sí, como no. Nosotros también, nosotros regulamos esta actividad, regulamos también el mono tributista. El tema fundamental acá es que ellos tienen que confiar en lo que nosotros le decimos. Independientemente, o sea, en forma unitaria, hoy el trabajador, productor, está muy complicado para poder producir. Muy complicado porque los costos se fueron, o sea, vos imagínate que es todo precio dólar, vos producís precio dólar, pero vendés a precio peso. Lo ideal es que hagan, no sé si cooperativa, pero sí se busque otra forma de comercialización y otra forma de que ellos se puedan agrupar y puedan vender en conjunto. A donde ellos inclusive van a estar más apoyados y tendrían un precio por ahí un poco más estable, o podrían elegir a donde podría venderla y no caer siempre en el mismo lugar. ¿Dentro de qué se podrían agrupar? ¿Una organización, una cooperativa? ¿Cómo podría ser eso? Una cooperativa, hay cámaras, hace poco se formó una cámara, que son de trabajadores de la tierra, que hay en Olmos. Yo conozco parte de los que la forman, son gente seria. Pero bueno, el gremio siempre está para apoyar y te digo que nosotros esto ya lo manifestamos a las autoridades, tanto municipales como provinciales y aparentemente la idea es que ellos ayuden. Así que si ellos quieren mantener que el cordón verde de la ciudad de La Plata siga siendo uno de los cordones verdes más importantes de la República Argentina, yo creo que le van a dar importancia y se van a, como es, a meter e involucrar más en todo este tema. Y otra de las cosas que yo lo vengo diciendo hace rato, los cultivos tienen que estar todos habilitados, porque no puede ser que cualquiera venga y pongo un cultivo. Porque después vos vendés cosas que son alimentos, ¿me entiendes? O sea, que tienen que tener un control. Vos fíjate, a vos te agarran un camión, con una vaca que tenga aftosa y van al campo a ver a donde salió la vaca. Sí, sí, tienen que tener autorización de cenaz, hay un montón de laguía, hay un montón de cuestiones. ¿Cómo no vamos a tener nosotros un control sobre la verdura que es lo mismo? Es alimento. Sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. La última pregunta, Gustavo, agradeciéndote este contacto. ¿Ellos pagan algún alquiler? ¿Se hablan de tierras usurpadas? ¿Cómo es esa situación? Y hay de todo. Pagan alquileres y hay tierras usurpadas. Hay de todo. Pero las tierras usurpadas, te lo voy a decir, o sea, no es un problema de la comunidad boliviana. Ellos son llevados a hacer esas maniobras. Porque si te puedo decir que, en realidad, los bolivianos son gente de trabajo. Tienen otras cosas, qué sé yo, o sea, están acostumbrados, tienen otra forma, obviamente, que han creado diferente que nosotros. Sí, seguro. Pero hay que guiarlo como corresponde, hay que decir, o sea, hay que mostrarle cómo se trabaja en un país que no es el suyo. Gustavo, la Unión de Trabajadores de la Tierra, dijiste que es una organización política, ¿a quién responde? ¿A qué partido estaría respondiendo? ¿O quiénes están detrás de eso? A la CETEP, pero sí, pero están en la CETEP, pero pueden estar en cualquier otro lado, o sea, son anárquicos, me parece, por lo que tengo entendido yo. También en un momento estuvieron ligados a Levita, ya no estamos en Levita. Bueno, van cambiando, son nómados, ¿no? Sí, y sí. Bueno, Gustavo... El problema nuestro que tenemos hoy es el que te digo, lo que nosotros queremos que se produzca como corresponde. Esto es lo que nosotros abocamos del sindicato, y que todos ellos estén legalizados y tengan mínimamente un bono tributo, porque todo lo que sea trabajo en negro, conspira contra el trabajo en blanco. La última, ustedes como sindicato argentino de trabajadores horticultores y agrarios, se acercaron, se van a acercar a estos trabajadores de la tierra, estas familias hortícolas para decirle, asesorarlos, o son ellos los que tienen que llamarlos a ustedes. No, nosotros estamos ya en el territorio caminando, y vamos a hacer también una serie de inspecciones con el Ministerio de Trabajo para localizar los focos, o sea, donde es más peligroso, o sea, donde vemos nosotros que puede haber una mayor cantidad de trabajo no registrado, y trabajo infantil. Gustavo, gracias por este contacto, te mandamos un abrazo. Gracias a vos, por ser. Gustavo Arrezaigor, que es representante, referente del Sindicato Argentino de Trabajadores Hortícolas y Agrarios, y muy queridos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.